Bienvenidos, se les saluda Gilberto Soto. Esta es la noticia más destacada de la hora gracias a Premio T-Club, la tarjeta de suscriptores de Panamá América. Una comitiva interinstitucional encabezada por el Ministerio de Salud se desplazará mañana a las Garzas de Pacora, dispuestos a imponer sanciones y citaciones a aquellos propietarios de viviendas donde se encuentren criaderos de mosquitos. La medida surge tras la alerta sanitaria decretada por la entidad el pasado 17 de junio. En las Garzas de Pacora, el MinSA detectó un brote epidemiológico de 33 casos de dengue sin signos de alarma. Con el incremento de las lluvias, las autoridades redoblarán los operativos de prevención en el resto del país. Ayer el MinSA también reportó el primer caso de chikungunya en la provincia de Los Santos. Gracias por vernos. Recuerde visitar panamáamerica.com.pa para más información. ¡Gracias!